con este tema de la pandemia mi trabajo es conferencias seminarios sesiones de coaching individual en grupo en equipo y bueno todo eso este se vino abajo no sabía nada no tenía conocimiento de lo que son las redes sociales y todo lo que implica este mundo de la tecnología había muchas cosas que no sabía o simplemente pensé que de realizarlas tendría que ser un trabajo muy complejo estos momentos de cambio han transformado nuestra vida cotidiana absolutamente tanto en lo personal como en lo profesional pero especialmente la educación se ha visto impactada ya que hemos tenido que trasladar las aulas presenciales a las aulas virtuales y tratar de acomodar lo que hacíamos en un espacio conocido a uno nuevo y desconocido se ha convertido en un gran reto para todos por eso si eres educador facilitador conferencista o bien un profesional en cualquier área del quehacer humano incluso si tienes algún talento una habilidad una forma particular de resolver un problema y quieres llegar con tu conocimiento con tu mensaje o con tu habilidad a mucha gente en todas partes del planeta sabes que la necesidad de aprender herramientas de tecnología de la información y nuevas maneras de hacer la educación se hace indispensable pero no solamente aprender herramientas de tecnología de información ahora especialmente cobra más sentido que nunca el desarrollar la habilidad de inspirar a nuestros participantes sin inspirar con un discurso que emocione un discurso que conmueva un discurso que se convierta en algo memorable para lograr su atención canalizar su intención y que ellos puedan alcanzar los objetivos de transformación tan deseados yo sé que eso es algo que tú quieres aprender y desarrollar mi nombre es lenin fila soy especialista en dinámica de grupos e intervención psicosocial soy consultor de empresas y un emprendedor digital y en esta comunidad quiero compartir contigo mis inspira tips si contenidos breves sobre tecnología sobre herramientas sobre marketing digital sobre nuevos paradigmas motivación en fin mucha mucha información valiosa que te hará aprender reflexionar transformarte y sobre todo alcanzar esas metas que tú tanto anhelas así que no me queda más que invitarte a esta comunidad de inspiradores online donde semanalmente compartiré contigo toda esta información súper súper valiosa y también revestirme con todo el conocimiento de cada lección para poder crear mis diferentes productos y llegar a distintas personas en diferentes partes del mundo el darme cuenta de mis potencialidades el darme cuenta que lo que sé tiene mucho valor este programa te ayuda no sólo a aprender sino a transformar tu perspectiva ante la tecnología ante lo que es venta ante lo que es marketing y para ello te invito a esta comunidad inspiradores online para que puedas disfrutar de todo este contenido que semanalmente compartiré con muchísimo con muchísimo gusto y placer para ti inspiradores online y entra en la web te espero